Bueno, fue una reunión que hacemos generalmente todos los años. Nosotros hacemos tres cenas organizadas por nosotros, que es cuando más o menos en marzo, ahí arrancamos con el año como para juntarnos y celebrar un encuentro, el aniversario por supuesto, que es el 23 de julio, y siempre para fin de año también organizamos un evento como despedida de año. Son los tres eventos que hacemos, más allá de toda la actividad que desarrollamos durante el año. Y bueno, la verdad que hacía más de dos años que no nos juntábamos, allá del año 2019, producto de la pandemia, de las consecuencias sanitarias que tuvimos en este tiempo, y bueno, esta fue la primera que nos juntábamos, nos juntábamos con mucha gente nueva que se participó, que nunca le han venido, así que es una linda jornada, muy cálida como siempre, y bueno, esto creo que es muy a gusto. Lali, quería preguntarte en principio, como comisión, ¿cómo hacen para tener el termómetro del barrio, digamos? Porque de alguna manera creo que de ahí también sale el trabajo cotidiano, después de esa comisión. ¿Cómo le van tomando la temperatura al barrio? Mira, dice, en un año donde, el tiempo donde ya vamos camino a los 30, nada es casual, dice, eso que quede claro, que no se va haciendo las cosas, se acordó como si no lo pudo. Hay todo un tipo de trabajo, cuando hacemos decisiones sabemos por qué las tomamos y sabemos por qué las hacemos. Cuando iniciamos este camino, vos imaginaste que en el barrio había 50 casas. Hoy ya son más de 300 y con unas cuantas más por construir, que en algún momento se terminarán, que son casi 100, calcularía un promedio de 4 habitantes por casa, van a ser 400 familias más, vecinos más que van a estar en el barrio. Y todo se hace de acuerdo al equipo de trabajo que cotidianamente se saniza. Nosotros hemos hecho evaluaciones a dos años, más o menos. Vamos haciendo una evaluación del barrio, de cómo está, de la situación de hábitat, de todo lo que requiere una encuesta nuestra, muy común, muy básica, pero son las que nos dan herramientas. Pero tenemos la suerte, digo, pero tenemos un trabajo en el día a día. Nosotros tenemos un equipo técnico con la Unidad de Desarrollo Infantil, con el envión comunitario, nos permite tener una mirada muy objetiva, muy clara de la situación. Tenemos a Isabel Soto, que es la coordinadora de la Unidad de Desarrollo Infantil, Eduardo Buigeguini, que es psicólogo, y Noelia Pereira, que es la trabajadora social. Ese es el equipo, digamos, que encabeza toda esta gestión. Después, obviamente, la comisión, la gente habla, está Elsa Lucán, está Verena Lujar, está Esther Leiva, está Marcelo Leiva, está todo un equipo decente. Bueno, hay 29 miembros, no te lo voy a nombrar a todos. No, claro, claro. No me voy a olvidar de alguno, te lo nombro a la comisión directiva, pero de ahí para abajo están todos y mucha gente que trabaja. Alejandra Paravecino, Marcela Gómez y Sofía Trollano, que son las chicas que trabajan todas en la institución. Y bueno, el envío en comunitario reúne a más de 200 chicos. Y la Unidad de Desarrollo Infantil también tiene 200 chicos, más o menos. Entonces, hay un trabajo de 13 barrios diferentes, no es que son todos de barrios no organizados. Claro. Nosotros hemos trabajado mucho en lo que es la educación no formal, lo que es la contención, lo que es el trabajo día a día. Y eso lo hemos logrado, la verdad, con mucho esfuerzo y con mucha preparación y formación del equipo. Nosotros trabajamos fundamentalmente con niños, con jóvenes y trabajamos con el protocolo de minoridad de infancia de la provincia de Buenos Aires. Somos una institución que trabaja en la educación no formal, pero yo te voy a dar un dato que es revelador de todo el trabajo que aquí se hace. De todos los casi 3.000 chicos que han pasado durante estos 12 años, de 3 barrios distintos, de dragado, tenemos el 8% de deserción escolar en el secundario. Mirá. Que eso lo podemos medir porque tenemos el envión comunitario. Entonces, como el envión es de los 12 a los 21 años, nosotros vamos monitoreando cómo es la realidad de cada uno de los chicos. Claro. Y vos tenés en cuenta que la media en el país de la deserción escolar es del 45% vaya si el trabajo que nosotros venimos haciendo es significativo y tiene una incidencia muy fuerte en las comunidades. Claro. Entonces, no es solamente el trabajo del día a día, del poquito, del arreglo a las calles y todo, sino que es una institución que trasciende la frontera de Nuevo Horizonte. Trasciende la frontera del barrio. Y la implementación de programas como el envión comunitario, Lali, lo han hecho en conjunto, digamos, con el Estado Municipal, el Estado de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ha sido esa articulación? Porque son programas en los que habitualmente bajan recursos del Estado de cualquiera de sus formas, ¿no? Sí, nosotros, primero que nada, primero que nada, la institución tiene su propia identidad, que es personalidad jurídica, nosotros dependemos fundamentalmente de personalidad jurídica. Nosotros tenemos nuestro estatuto, lo rige personalidad jurídica. Por lo tanto, nosotros, para hacer convenios con el gobierno de la provincia, con el gobierno nacional, con cualquier empresa privada, lo tenemos que recibir bajo nuestro estatuto y, por supuesto, bajo las normas de personalidad jurídica. Por eso, todos los años, nosotros tenemos que tener el certificado de vigencia de personalidad jurídica. Claro. Porque cualquier trámite, cualquier gestión, lo primero que nos pide es, bueno, la vigencia de la personalidad jurídica. Eso a nosotros nos permite conveniar con cualquier entidad, ya te digo, nacional, provincial o privada. Claro. Nosotros estamos hoy, por ejemplo, conveniados con el Club Diplomático Argentino, estamos dentro del foro del sector social, hemos firmado convenios con el Club Deportivo de las Parejas. Creo que tenemos todo un trabajo desarrollado en eso, producto de nuestra identidad y nuestro trabajo en lo que tiene que ver con nuestra institución. Nosotros, el programa de envión comunitario, por ejemplo, y el de la Unidad de Desarrollo Infantil, nos envían fondos para poder sostener esos programas y, por supuesto, todos los meses rendir cuenta de eso. Así que el trabajo es árduo, es mucho. En el programa de envión hay un equipo de gente que trabaja, más los coordinadores de los chicos, cada día es chico, hay un tutor. Entonces, bueno, es todo un trabajo que se articula permanentemente. Claro. La verdad que en eso venimos, ya hace el 2012 que venimos trabajando arduamente, muy fuerte, y, bueno, obviamente que son programas muy inclusivos y muy importantes para nuestra institución y para nuestra comunidad, fundamentalmente. Vos tenés en cuenta que, no solamente de lo educativo, la incidencia que tiene, sino desde lo económico, en Bragado, directamente o indirectamente, por Nuevo Horizonte, ingresan más de un millón y medio de pesos. Claro. Porque al año entran casi 18 millones de pesos por una institución. Si dijimos, 10 instituciones que trabajen de esta característica, en Bragado, sería que es para el mercado interno, para el consumo interno de esos. Sí, claro. La fotocopia, la fotocopia para el chico, para el libro, para lo que fuere. Pero bueno, ese es un programa de la provincia muy importante. Claro. Bueno, fíjate vos, por supuesto, que ese trabajo es posible en virtud de todas estas cuestiones que en la formalidad muchas veces tienen que ver con esta cuestión de la personería jurídica, pero que en el día a día implican gestión, moverse, estar cerca de los equipos para que esos equipos puedan contener de alguna manera a los chicos y demás. Quería preguntarte, Lali, mirando para adelante, ¿qué aspiración tienen? Hablaste hace un rato de ese desafío, de esas 100 viviendas más que están desarrollándose en el barrio, que va a implicar más cantidad de familias, más personas, nuevos problemas, porque más cantidad también implica nuevos problemas, pero quería preguntarte un poco, ¿cuál es, valga la redundancia, el horizonte que tienen hacia adelante? Mirá, ahora nosotros en octubre calculo que vamos a empezar a plantar todo lo que es la parte de arbolado frutal. Nos aprueba ese proyecto que enviamos, donde queremos poner árboles frutales en nuestro barrio. Como se trata del arbolado urbano, requiere de una ordenanza, enviamos el proyecto y ya los concesales nos van a aprobar el proyecto para poner árboles frutales, tanto duraznos, ciruelas, cítricos, etc., para poner. Nosotros decimos que la naturaleza es muy abundante. Entonces, ¿por qué no nos podemos permitir tener árboles de fruta en nuestro barrio? Que tiene que tener ganas de comerse un grano, una pera, una manzana o lo que fuere, una mandarina, una naranja, que se la coma. ¿Cuál es el problema? No, no, no. Me parece que... Porque lo primero que me dijeron que la van a robar. ¿Cuál es el problema? Que se la lleven. No hay... Es alimento, ¿no? Y además, es un alimento. Así que no podemos, con lo que tenemos, no debemos permitirnos que a un chico le falte una fruta. La verdad, con todo lo que la naturaleza nos da. Segundo, estamos trabajando también, a raíz de la concejal de la Gisalde, estamos trabajando también en una unidad sanitaria. Bueno, se está trabajando en un proyecto ahí para tratar de llevarlo adelante, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en un barrio donde estamos cerca del hospital. Pero el barrio San Luis, el barrio... Sí, son barrios, el complejo, ¿no? El complejo. Claro. Estamos cuando necesitamos tomarnos la presión o por ahí ponernos una incisión, la primera presión es ir al hospital. Claro, claro. Abarrotamos al hospital de gente que a lo mejor por cuestiones básicas, o sí, no tan complejas. Claro. Estamos trabajando ya con la idea de armar un CAPS, en el que tenemos lugar donde ser lutor. Después tenemos, por ejemplo, el objetivo nuestro es pensar en la compra de un predio importante que nos permita desarrollar esta actividad aún mucho más fuerte. Con más infraestructura. Potenciar lo formativo, potenciar lo deportivo, potenciar lo cultural, bueno, potenciar todo. Programa para tercera edad, un programa para chicos con discapacidad. Tenemos en carpeta un proyecto muy lindo y para eso yo te debo contar un poco también cómo lo venimos pensando a todo eso. Porque es fácil largarlo en palabras, el tema es cómo hacerlo. Nosotros tenemos. Nuevo Horizonte está hoy adherido a lo que es el foro del sector social. El foro del sector social es una red nacional que la integran más de 200 organizaciones de Ushuaia a la QIAD. A su vez, el foro del sector social integra una mesa, que es la mesa de sociedad civil en red, donde la integra el Banco de Alimentos, RAFI, CDEFA y otras dos organizaciones más. Esa mesa, donde la integran estas redes, nosotros combinamos con la Unión Europea. En la Unión Europea hay proyectos que hemos hecho nosotros. Nuevo Horizonte hoy es responsable del Nodo Norte, que va desde Zupacha a Trenquelao, que es el Nodo Norte, lo que tiene que ver con las organizaciones en red. Nosotros hicimos allá por el 2018, 2019, hicimos un encuentro en Constantino. Sí, lo recuerdo. Conjuntamente con Bomberos y con Dragado Club, una de dos instituciones importantes en nuestra comunidad. A su vez, estamos ahí trabajando, bueno, la Unión Europea, a través de todo ese trabajo y ese proyecto, nos pagó la página web. Hoy nuestra página web la estamos actualizando y la estamos dándole a través de Luis Muraco, que es un vecino nuestro, un amigo. Luisito, sí. Luisito. Nosotros lo llamamos por Luisito, pero ya es Luisito. Y él está trabajando mucho con la página web, le estamos cargando todo ese contenido a la página web de los 19 años de historia. Todos estos datos que yo te voy dando, que son datos, pero no son menores, los vamos a ir cargando a nuestra página web y a raíz de eso nosotros vamos a ir por el botón de donación. Tenemos redes internacionales con las cuales estamos en contacto. díganme usted por qué Juan Pérez o Guillermo Galate te van a donar un dólar a usted. Díganme por qué. Entonces todo tiene que ver con esa página web que nosotros estamos dándole tanto contenido, tanto volumen. Nosotros mañana vamos a decirle a raíz de todo este trabajo que nos venimos haciendo, más todo este proyecto que tenemos por delante, queremos que nos ayude, que el mundo nos ayude. Entonces ellos nos dicen, miren, en el mundo somos 9.000 millones de habitantes. Si el 0,001% le gusta un dólar o un euro o lo que fuere, seguramente van a poder hacer muchas cosas más. Muchas cosas muy importantes. Así que la idea es usar la tecnología para también generar recursos para hacer cosas, ¿no? Exactamente. Y mirá, qué sé yo, el otro día hablábamos con gente del foro del sector social y tuvimos, con la gente del Club Diplomático, perdón, con la gente del Club Diplomático argentino. Hay embajadas, hay países que, por ejemplo, te dan 7.000 euros para que vos puedas comprar computadoras para chicos no vivientes. Claro. Hay que armar el proyecto, hay que armar el proyecto, por supuesto, más que 20, 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 para las personas que tengan muchas dificultades. Claro. Bueno, y generarlo. Entonces, el mundo tiene muchas posibilidades, muchas oportunidades, hay que trabajarlas, nosotros con nuestra intuición la entendemos así y estamos trabajando. Creo que Nuevo Horizonte va a tener un desarrollo muy pronto, yo creo que va a ser, no vamos a esperar 30 años más tarde, lo vamos a hacer muy rápido, ¿no? Ojalá, ojalá así resulte, claro, claro. Y ahora, mirá, el otro día tuvimos una reunión con el director de relaciones institucionales y lo que le hemos pedido es trabajar mucho más en lo que tiene que ver con el mejoramiento del barrio. Estamos cansados, estamos cansados, cansados. En algún momento, algunos vamos a encontrar tirando basura. Primero le vamos a pedir que a los propietarios de los terrenos que los limpien, que los limpien, que los limpien, porque es una vergüenza, entonces terrenos baldíos con propietarios y si no tienen propietarios, que bueno, que la municipalidad haga algo. Pero hay gente que tiene terrenos que no los limpien y termina siendo un basural. Entonces, yo creo que tienen que empezar a ver cómo resolver esto, porque hay herramientas para hacerlo y a la gente que va y que tira la basura, si hace dos cuadras más, llega el basural, así que... Claro, claro. Puede ser dos cuadras más y llega el basural, en vez de tirarla en cualquier lado. Por otro lado, vamos a trabajar también con el tema del mejorar y con el tema de las señales. Creo que el barro merece, merecemos, ponerlo en mejores condiciones, en valor. Exactamente.